En una entrevista que tiene ribetes de ser un material sustancioso y proteico, Roberto Salcedo Padre accede a ser consultado, preguntado por el programa del amigo Manolo Ozuna, Politiqueando RD, y lo que allí dijo Roberto Salcedo Padre, verdad o mentira, es algo que trasciende. Escuché gran parte de esa entrevista, no pude culminarla por asuntos de tiempo, pero miren, yo me quedo en esta parte porque voy a dividir este comentario en dos y voy a sacar la otra fracción, por así decirlo, la voy a sacar en el otro canal de Ano de Santos. Hay una parte que tiene que ver directamente con Danilo Medina, en la cual Roberto Salcedo narra con lujo de detalles, la relación humana, política y de poder que se dio entre él y el expresidente Medina. Lo describe como una persona de un trato exquisito y afable. Y este factor es importante que usted lo retenga porque a raíz de lo que él revela, le deja claro a usted que en política lo buena gente y lo ser cordial y cálido pasa más por ser una fachada, porque a la hora de la verdad se imponen los intereses. Roberto Salcedo habló del pacto que se hizo por la gobernabilidad en el año 2016, que fue el pacto que lo sacrificó a él. Dijo que el espíritu de esos tiempos era que ya el PLD tenía demasiado poder y que eso preocupaba a la sociedad civil, que eso preocupaba a los empresarios y que se tenía que hacer algo. Entonces el PLD o su cúpula tomó la decisión de sacrificar el distrito nacional y se ponen de acuerdo con con David Collado. ¿Para qué? ¿La familia en cuestión? ¿Para qué? Bueno, estando por cierto en ese entonces incluso Hipólito, supuestamente en medio de esas negociaciones, porque había que ceder el distrito para bajarle dos a la cuota de poder del PLD. Pero como bien planteó Roberto Salcedo, eso le pasó factura al partido y señaló los casos históricos de Hugo Chávez, los casos históricos del propio PLD, en donde siempre que se ganó la sindicatura, con el caso de él la primera vez en el 2002, pues el partido repetía ganando a nivel presidencial y que en el 2016, tras perder la alcaldía, tras perder el distrito, en efecto el PLD pierde las elecciones presidenciales en el año 2020. Habló ahí entonces de la simbología del poder y dijo claramente que con eso no se juega. Pero quizás lo del 16 no fue el golpe más contundente que le dieron a Roberto Salcedo y que él le devuelve hoy día a Danilo rompiendo el silencio y revelándolo. Señores, en el 2020 dijo Roberto Salcedo que Danilo Medina lo convocó en el palacio y fue Danilo quien lo convenció de que él tenía que ser el candidato a senador y que este le consultó a Reinaldo y que el difunto Reinaldo le dijo dale para allá que yo no voy. Solo para ver cómo después, a pesar de que, según dice Roberto Salcedo, hasta el último día las encuestas le daban ganador con un porcentaje por encima del 50. Entonces, según su narrativa, sorpresivamente Rafael Paz gana y se convierte en el candidato del PLD. Algo que, según dice, ni él mismo puede explicar. En todo caso, y ya esto no se trata de Rafael Paz, esto no se trata del buen amigo Rafael Paz, no. Porque como bien apuntó Manolo Ozuna, que dio en la diana cuando dijo, pero ven acá, tú estás consciente de que todo esto fue un asunto de Danilo Medina. Y ya la respuesta ahí de Roberto Salcedo no fue, si se quiere, una respuesta frontal en torno a ese aspecto en particular. Simplemente señaló que esas fueron las razones por las cuales él termina saliendo del partido de la liberación dominicana. Lo sacrificaron en el 16, algo que le pasó factura al partido, y en el año 2020 lo apearon, literalmente hablando, de la competencia por ser el genuino y orgánico candidato a senador de ese partido. Pero, pero hay más, señores. Hay un cubo más, así que tenga paciencia porque ahora mismo no lo voy a revelar. ¿Y cuál es ese otro cubo, señores? En medio de la campaña presidencial de Gonzalo Castillo, le piden a Roberto Salcedo que maneje el Distrito Nacional. Roberto declina y habla de que sería más conveniente manejar el sector externo. Yo no les voy a cansar ese cuento. Simplemente para ir rápido, porque hay muchas cosas que comentar en este capítulo, él propone eso, le dicen que sí, pero se entera por los medios de comunicación que Donald Guerrero es quien va a dirigir el sector externo de Gonzalo Castillo. Entiéndase que ni siquiera para eso ya contaba la figura de Roberto Salcedo en el partido de la liberación dominicana. Esa es su versión de los hechos. Pero también don Roberto habla de su relación con Domingo Contreras y lo que dijo fue tan fulminante que amerita otro capítulo. Mientras tanto, en esta vuelta, con esas revelaciones que acaba de hacer Roberto Salcedo Padre, simplemente le está enviando un fuetazo al expresidente Danilo Medina, porque a nadie le puede caber la duda de que todas esas urdimbres de las cuales Roberto habría sido víctima surgieron de la cabeza del expresidente Danilo Medina. El día Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti veinticinco millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas cincuenta mil pesos y si aciertas dos ganas quinientos pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Hay una trama en la cual el presidente Hipólito Mejía no va a caer y es en la trama de David Collado y se están alineando las fuerzas para que Carolina no repita señores en la alcaldía del distrito y le mandó un mensaje ¿Quién? Carolina no, no, no. Su padre Hipólito al presidente. Con Nene Cabrera yo me encargo de ganar el distrito nacional porque señores fue Hipólito Mejía quien metió a Nene Cabrera en ese lío de la alcaldía del distrito para sustituir a Carolina y que esto a su vez no le genere preocupación al mandatario. Recuerdan lo que dije en el comentario anterior de cómo Roberto Salcedo Padre señalaba la importancia de ganar el distrito nacional, la simbología del poder y cómo esto hace que la gente sienta como que ese partido que retuvo la plaza del distrito a su vez ganará la presidencia. Bueno, pues por esa misma razón el presidente Luis Abinader está muy interesado en este tema y que él le insista a Carolina en que se quede ahí es la mayor revelación de que en efecto sí existe reelección. Y menciono esto porque hay algo muy preocupante, algo muy importante que tocar en torno a los empresarios que están comprometidos con la reelección y la decisión que supuestamente no ha tomado el presidente Luis Abinader. Pero bueno, Hipólito le envía a ese mismo Luis que está preocupado por la alcaldía, le envió un mensaje fuerte, un mensaje contundente, suelta eso, suelta a Carolina y vámonos con Nenei. El tema es que irnos con Nenei significa entonces que para garantizar que Nenei sea el candidato habría que hacer encuestas o habría que hacer una especie de reserva de dicha candidatura y esto afectaría entonces la reelección del presidente en otro frente. Distinto sería si Nenei gana a través de una convención o una primaria consultado por las bases, porque ahí entonces los otros candidatos no tienen, o sea los perdedores no tienen una excusa para mirar al presidente y acusarlo de componerse con Hipólito para regalarle la sindicatura a Nenei Cabrera. Si Nenei va a una convención, una primaria cerrada, votan las bases y termina siendo el candidato pues ya ahí él es básicamente el candidato legítimo, el candidato orgánico, el candidato nativo. Pero en todo caso lo que quiere Hipólito es que liberen a Carolina del compromiso de repetir como alcaldesa, liberenla de eso, vámonos con Nenei, pero al mismo tiempo evitarse tener que enfrentar a David Collado. ¿En qué terreno? Bueno, en el terreno mediático, porque si Carolina se queda como candidata, lo que viene en su contra es algo que en verdad al presidente Mejía no le interesa ver a su hija involucrada en eso, porque, o siendo blanco de eso más bien, porque él sabe que el ataque no sería ya a la que va a repetir como alcaldesa, el ataque sería ya a la posible candidata presidencial del año 2028. Eso es lo que está en juego, señores. Hipólito advirtió esa trampa y no quiere que su hija caiga en ella. Pero ya desde luego, teniendo comunicación padre e hijo, pues hace rato que Carolina Mejía está más que advertida. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, yo estoy más que asombrado. Ya se puede decir que perdí lo que en psicología se conoce como el umbral del asombro y lo perdí con el caso del artista urbano, Dylan Baby. Dylan Baby, que cuando usted lo ve, se percata de que es una copia de Honguito Gua. Pero usted puede decir perfectamente y sin ningún problema que la copia superó al original en cuanto a todo lo malo. Porque amén de los escándalos innecesarios en los cuales se vio involucrado Honguito e incluso otros que no fueron tan públicos. Pues hay que decir que Dylan Baby lo supera al cubo y para muestra un botón. Adivinen por qué razón acaban de apresar y vi el video del momento en el cual un policía muy educado, por cierto, le muestra la orden de arresto, la querella y todo y le hace la explicación del lugar y luego lo acompaña al vehículo de Dylan Baby, vehículo que sería requisado, etcétera. Pero muy, muy, muy decente, muy educado el policía en cuestión. Pero adivinen ustedes a razón de qué a Dylan Baby se le está privando de su libertad en esta ocasión. Si ya en sí es deplorable un asalto, un ejemplo. Si ya en sí es deplorable pertenecer a una banda X, no. Si ya en sí es criticable que usted sea atrapado con armas que no estén al día o con armas que simplemente nunca hayan pasado por un proceso de permiso. En fin, a este señor la más reciente orden de captura contra él, adivinen, por violencia doméstica, pero no contra su pareja, sino contra su propia madre. Sí, usted lo acaba de escuchar bien. Vi el video. A Dylan Baby lo están metiendo preso ahora porque se dio un episodio en el cual usó la violencia contra su progenitora. Progenitora que también es viral por un tema ahí sentimental que se corresponde ya con su vida privada, ¿no? Pero yo dije, no, bro, ¿y qué es esto? Cuando yo, cuando me lo dijeron, fue tanto el asombro que tuve que ir como a buscar con verificación de eso. Y me encontré el video, que a menos que no se haya hecho con inteligencia artificial, me encontré con el video, señores, en donde el policía le está diciendo, mírate una querella. Esta querella la acuso su madre. Su madre lo está acusando a usted de que usted le dio unos golpes a ella. Y yo le pregunto a usted, televidente, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Yo que no soy moralista. O sea, yo soy amante de los imperativos morales. Lo que no soy es moralista. Cuando digo moralista, me refiero a una persona que utiliza el discurso moral para manipular a otras personas. Eso, pero que no cree en eso, que no lo aplica. Eso es un moralista. Ahora, yo, como ser humano, yo soy un profeso de los imperativos morales. ¿Qué se puede esperar de un ser humano, señores, que agredió físicamente a su madre? La respuesta, nada. Usted no puede esperar absolutamente nada de un ser humano que fue capaz de agredir a su madre en términos de violencia. Esto es contundente. Esto es grave. Yo no... O sea, es el tipo de noticias que ni usted ni yo esperamos encontrarnos. Que usted no tenga filtro, no tenga la capacidad de detenerse y decir a sí mismo, espérate, de tu madre, es algo que lo deja muy, pero muy mal parado. Y por eso, señores, acaban de detener al artista urbano, Dillon Baby. Esto es. Esto es gerçekten esto. Esto es lo que youję, Sarah de los primeros hermanos. Esto es algo que economics어주arías. ¡Hijaos mí, no ha sido realmente mal! 不y agent . ¡Gracias!